¡Para caiga quien caiga! ¡Caiga quien caiga! ¡Caiga quien caiga! ¡Caiga! ¡Caiga! Ya sabes para donde voy. No se, por ahí quiere que imite a Gonzalo. ¡Hey! Es la lycra que usaste. Yo lo siento, lo siento no poder calzármelos. ¿La puedes usar mañana? Pero tú quieres que me cargue mi carrera en... ¡Caiga!